qué tal estáis familia bienvenidos un placer estar un día más con todos ustedes hoy vamos a tener un vídeo fantástico hace días que no hacemos aperitivos como es en este caso pero es lógico hay muchas cosas que hacer y no tan sólo fuera de snack 2 sino incluso en snack 2 la información es muy importante por supuesto y a veces no nos da chance a poder preparar un aperitivo algo anticipado pero hoy sí sin embargo hoy vamos a hablar de algo muy importante está habiendo una leada de ovnis increíbles en el popocatépel es preocupante no es preocupante qué es lo que hay allí qué es lo que está ocurriendo el volcán está a punto de dar un susto bien grande a méxico todo esto lo veremos en el vídeo de hoy y habrá una revelación importante porque el doctor grill ex médico de urgencias y ufólogo desde hace muchísimos años décadas que incluso ha salido en el gobierno hablando en ponencias sobre los ovnis naturalmente sobre la ufología ha dado unas declaraciones impactantes declaraciones que no puedes perderte porque porque ha hablado de algo muy importante que tiene en su poder y que posiblemente el mes que viene digo posiblemente pero él lo ha afirmado en la charla que ha dado ha dicho que lo va a hacer público y va a decir todo lo que tiene la cantidad de objetos no inexplicables sino extraterrestres que han impactado ya sea por accidente o derribados por el gobierno de los eeuu y otros gobiernos no tan sólo eeuu tiene todo esto tiene ovnis y extraterrestres por cierto ayer un vídeo no muy usual no muy normal qué pasó ayer pues ayer quise daros algo diferente no sé si os gustó no os gustó es decir nosotros vamos con la información del día importante y sobre todo también recogemos misterios que aunque son antiguos tienen explicaciones en la actualidad a medida que vamos avanzando con la tecnología pero ayer hicimos un vídeo bajo mi punto de vista muy informativo muy bueno a mí me gustó mucho realizarlo para todos ustedes y es que recopilamos lo más destacado de toda la semana las informaciones más destacadas de toda la semana y os lo puse en resumen no tan sólo porque no había información porque información siempre hay sino porque no sé lo vi un poco didáctico para bueno como esto es news snack 2 son noticias snack 2 pues entonces lo vi apropiado para ponerlo si os gusta pues podemos seguir este ritmo sino directamente buscamos y seguimos haciendo más información los domingos que tengo en mente en realizar otra cosa importante que ya os lo comunicaré más adelante pero lo que os decía lo importante el vídeo de hoy es fantástico es muy bueno algo está pasando en el popocatépetl sí por una parte por los avistamientos pero por otra parte también hay mucha preocupación y hay mucha alerta porque en cualquier momento puede dar un estallido este gran volcán y hay que tener mucho cuidado porque ya se ha hablado de lo que hay debajo del volcán no tan sólo una base extraterrestre como se habla porque eso es otra polémica sino que ahí hay fuerzas mayores que esperemos que no despierten más de lo que está despertando os reemplazo para dentro de un rato es un placer de nuevo estar con todos ustedes llevamos dos días sin vernos en cámara ahora nos vemos que es lo importante y la información que no pare por cierto sigo recibiendo muchísima información sobre ovnis fotografías y vídeos que me mandáis tengo que deciros aunque no os conteste que sepáis todos que os leo que los veo y a medida que pueda conforme va pasando los días voy subiendo alguna información que otra de lo que me mandáis de hecho estoy subiendo bastante algunos vídeos aunque son naturalmente oficiales también son por reportes vuestros y os lo agradezco bastante eso sin dudarlo pero no olvidaros de la campanita que se desactiva y activa no sé qué le pasa esto que siempre está igual no pues desactivarle y activarla de nuevo para que lleguen notificaciones y compartir los vídeos que es una forma importante no tan sólo para que no se olviden de nosotros sino para que todo esto llegue a más personas porque lo importante es darlo a conocer todo lo que hablamos aquí despegar mentes o abrir mentes mejor dicho y quitarnos ese velo que nos impusieron desde hace muchos años algo viene grande llevo ya los días diciéndolo unas semanas y pronto os diré qué es lo que puede ser porque aquí donde me veis llegan informaciones a mi correo electrónico también muy importantes y lo que pasa es que tampoco puedo decirlo todo es como la época del informador no pues en este caso es lo mismo por cierto me preguntáis muchos qué pasó con el vídeo del club de ver porque habéis visto otros vídeos en otros canales que no han tenido ningún problema pero yo no podía subir mi vídeo porque es posible que es la que 2 esté decapado en una lista negra es posible puede ser que algunas cosas que digo en el vídeo no gustan es posible también pero lo intenté subir y no me dejó de todas formas es lo de siempre de ahí saldrá lo que pasará dentro de unos años porque esa agenda sigue ahí el 2030 cuidados más y y y y y y